Te juro que nadie más te amará como yo Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Como dos gaviotas se acurrucan al sentir Y hay un frío enorme que está justo por venir Presencié tu cuerpo y una hombra que a mí te rió Era solo un sueño que el destino desunió Y sí, puedo mirarte en todas partes Estar contigo sin llamarte Así de inmenso es nuestro amor Y sí, voy a encontrarte a todas horas Estar contigo sin demora Y nos fundamos de pasión Y es que mi amor por ti no morirá Siempre permanecerá En la luna, en el sol, las estrellas Y en el mar Muchacho, muchacho, muchacho malo Hace todo a mí lo que estás querido Y de solo con verde me descontrolo Con un solo roce Quisiera poder llamarte un deseo Me pasas del arco como si nada Y ya que esperando que te des cuenta Que solo también de ti Muchacho malo ¿Por qué tú me tratas así? Si sabes que todo mi amor Yo lo he marcado para ti Muchacho malo Ya deja de presumir Y entrégame tu corazón Que quiero ser dueño de ti Muchacho malo Lo que pasa Me matas con desprecio Yo vuelta loca por ti Y tú Dándote Sí, sí Dándote Todo mi amor Dándote Mi corazón Dándote Toda mi vida Dándote Y mi ilusión Y que se van a dormir Yo siempre buscando tus besos Siempre llorando tras de ti Y tú no le das valor A lo que siento yo por ti Pero ya yo me cansé No puedo más seguir así Voy a pensar un poco en mí Lo tuyo es solo existir Lo quieres todo para ti No dejas nada para mí Y ya de eso me cansé Por eso digo que haz aquí Y que se vaya, que se vaya Que se vaya de mi vida Que me deje a mí Se acabaron las mentiras Que se vaya y que se vaya Que no vuelva nunca más Que nunca ha vuelto mi vida Ahora acaba de empezar Que se vaya, que se vaya Que se vaya de mi vida Que me deje a mí Se acabaron las mentiras Que se vaya y que se vaya Que no vuelva nunca más Que nunca ha vuelto mi vida Ahora acaba de empezar Que se vaya Que se vaya de mi vida Que se vaya Hay que tener cuidado con ese tipo Se pasa en la esquina pujilado ¿Y por qué? Lo que quiere es pasar el rato Uso un antifaz pa' disimular La cerveza, la tequila Ahogar las penas de una mentira Él nunca iba a pensar que él iba a pagar Con la misma moneda al final Paga, paga, paga Llora, llora, llora Y siento que no me sufre Un alma que llora Tú tienes que pagar por tu traición bandolero Busca, busca, busca Al Kiki Consuelo Este corazón que ya nadie quiere Y todo el mundo conoce quién tú eres Y te voy a decir ahora Y tú eres malo Descarado bandolero Y brujo Todo malo tú lo tienes Tú pensabas que alguien te iba a querer Que equivocado está Y paga Paga, caro, lo que hiciste Siente La ferida que me diste Todos tenemos un juicio final Mujeres No acepten cheques No acepten tarjeta de crédito Solo money No te dejes engañar Por lo que parece hermoso No te dejes engañar Por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo El amor no es solo gozo El amor no es solo sexo El amor no es solo gozo Que si te quiero te dicen Que si te muero te hablan Que eres mi vida te dicen Mis chulerías te hablan Y hablan palabras, palabras, palabras No más Palabras que se encuentren Como el río y como el mar Y dicen Que es mentiroso ese hombre Es mentiroso Es mentiroso ese hombre Es mentiroso Que si te quiere Que yo soy todo Que te perdone Que no lo vuelvo a hacer Que si me quiere Que si me muere Y yo si no Chulerías No me aguanten Que no perdone Bueno mi gente Y no podemos finalizar este homenaje A la gran Olga Tañón Sin recordar su famoso Tongon tingon Que se lo cantaba su mami Y a ver como dice Tongon tingon Tongon tingon Tongon tingon Tongon tingon Tongon tingon Y tongo tingon, to loco tingon, tongo tingon Eh, hey Eh, hey Eh, hey Te juro que nadie más Te amará como yo Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Eterno amor secreto Como dos gaviotas se acurrucan al sentir Y hay un frío enorme que está justo por venir Presencié tu cuerpo y una hombra que a mí te rió Era solo un sueño que el destino desunió Sí